. Yo empecé a jugar en el cole. A mí siempre me va a gustar el balón, pero bueno, mi padre me acuerdo que de pequeño me regaló un traje de portero. Yo empecé de portero, un traje de zuvizarreta, verde. Estuve una semana allí y una semana en Valencia. En Barcelona me dijeron que tenía que volver y en Valencia me dijeron que me firmaban ya. Entonces me pillaba también más cerca de casa y me decanté por Valencia. En el Hércules yo creo que empecé a verme como que podía llegar a futbolista, porque Valencia fue un paso duro porque al final no contaron conmigo ese año y me tenía que volver a casa. En el Hércules me he tratado fenomenal. Enseguida he empezado a despuntar. Me subieron a entrenar con el primer equipo. Estuve con la selección valenciana. En el Hércules estoy dos años en el primer equipo. Un año ascendemos de segunda B a segunda. Yo era muy joven, 17 años. Y luego de segunda, tenía 18 años, jugó casi todo el año. Entonces al final tenía varias cosas, pero el Atlético de Madrid, vamos, me llamó. La idea era hacer la pretemporada con el primer equipo. Y luego, depende cómo la hiciera, cederme a lo mejor otra vez al Hércules o a otro equipo de segunda. Hice una buena pretemporada y el club dijo que contaba conmigo. De estar compartiendo vestuario con gente de segunda B, de segunda que acabamos de ascender, a compartirlo con Fernando Torres, Diego Forlán, el Kun Agüero, Antonio López, toda esta gente. Luis García, no sé, crack mundiales que, como te digo, yo al principio, que soy un poco tímido, llegaba al vestuario y estaba acojonado. Tenía 18 años y una grave lesión en Teresa Herrera, ¿no? Empezábamos la liga la semana siguiente, que me veía con opciones de poder, encima, hasta jugar de inicio. Y, bueno, una entrada en un partido amistoso me rompió la pierna, ¿no? Fractura de peronés y ligamentos. Se me quedó la pierna colgando, muy fea la entrada y estuve un año y medio. Lesionado y con cuatro operaciones y no sabía si iba a volver a jugar al fútbol o no, sinceramente. Fue un momento duro. Fue porque era mi primera lesión grave. Tuve mucha suerte de caer en Atlético Madrid porque si me hubiera pasado, quizás en otro equipo más humilde, igual no estaría donde estoy ahora. ¿Te acuerdas de los momentos malos, no? De los momentos malos de lo que te ha costado llegar a donde estás? Y también, por supuesto, de tu familia, de tu gente que te están viendo. Fueron, bueno... Esa semana me llamó todo el mundo, gente que me quería. Que enhorabuena, que ya has debutado, que era mi sueño al final. Yo quería jugar en primera división. Y darle las gracias a Javier Aguirre, que fue el entrenador que me dio esa oportunidad y esa confianza. El Sporting fue como que el equipo que me dio esa confianza de asentarme en primera. Jugué, como dices, prácticamente todo. Tuve la suerte de contar con Manolo Preciado, que fue mi entrenador. Sí. Manolo Preciado. Si me dices me entraba nada de llorar y todo. La vez que me acuerdo de él, para mí fue, vamos, el entrenador que era como un amigo, más que un entrenador, ¿no? Aparte de entrenar con él el día a día, quedábamos a tomar algo después de los entrenamientos. Pero no solo conmigo, sino con la mitad del equipo, ¿no? Era un tío súper cercano, súper familiar. Sabía diferenciar lo que era el fútbol y lo que era la vida personal. Me acuerdo que Diego Castro hace un jugadón. Se va por banda, llega hasta la línea de fondo y me hace como el pase de la muerte. Y fue fácil. Le pasé mi primer gol. Fue bastante fácil. La verdad que el mérito era de Diego Castro, que me la dejó como bandeja. Y bien, porque ese día fue mi primer gol. Bueno, mi primer doblete. Porque luego metí otro de Vaselina, que se fue ya un poco más bonito. El centro atrás. Le puede pegar de las cuevas. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Y ahora estamos sufriendo, como sabíamos que iba a ser un año duro. Pero esto no acaba aquí. Nosotros confiamos en nosotros. Sabemos que tenemos que dar la vuelta a la situación. Cuando me levanto y voy a entrenar y aparco el coche en tajonar, solo pienso en salvarnos. Es que no... Por eso te digo, ¿no? Que a lo mejor de puertas hacia afuera se puede transmitir algo, pero en mi caso y yo, que estoy con mis compañeros en el día a día, nos queremos salvar todos. Y lo vamos a hacer. Es mi sueño, que el equipo se salve este año. No. No. No.